¿Sabías que en el 2021 vamos a tener problemas de agua en Querétaro? El incremento de la población y el desperdicio de agua ocasiona que se acabe poco a poco este recurso tan importante. La basura en los ríos hace que se contamine el agua y no podamos usarla. El 80% de las presas están vacías debido a la falta de lluvias ocasionado por el cambio climático. Toma conciencia. Ahorra. Reutiliza. No desperdicies. El cambio está en nuestras manos. ¡Cierra la llave!